porque a esta hora se registraron hechos en los barrios Caicedo y Boston con los que al parecer pretendían atentar contra la policía en Medellín. A esta hora las autoridades refuerzan la seguridad de la ciudad y buscan a los responsables. Melisa Lozano está en directo desde el comando de la policía metropolitana para ampliarnos la información. Melisa, buenas noches, ¿qué sucede? Hola, muy buenas noches, Laura, pues se presentaron dos situaciones puntuales. La primera en el barrio Boston, cerca al CAI de Boston, donde fue encontrada una moto abandonada. Para descartar que fuera un posible explosivo, al lugar llegaron agentes de la Sijín. La segunda situación se presentó en el barrio Caicedo, donde fue arrojada una granada a una patrulla de policías que por fortuna no detonó. Estamos con el coronel Juan Rodríguez, él es el subcomandante de la policía de Medellín. Coronel, bienvenido a Noticias de la Medellín. Cuéntanos entonces, ¿qué fueron las situaciones que se presentaron hoy en la ciudad de Medellín? Bueno, muy buenas noches. Tenemos que, atendiendo un requerimiento ciudadano en el CAI de Boston, la Policía Nacional de inmediato desplaza a su grupo de antiexplosivos con el fin de verificar la situación con una motocicleta, la cual al parecer se encontraba abandonada. Después de revisar la respectiva revisión, se encuentra que no tenía ningún tipo de inconveniente, se ubica al propietario y se le hace un llamado para que por favor no deje su automotor abandonado. Coronel, ¿y en el barrio Caicedo con lo de la granada de la patrulla? Bueno, tenemos una patrulla, nuestra policía estaba haciendo un trabajo de carácter habitual de identificación y registro de personas. Cuando desde un matorral le he lanzado un artefacto explosivo, concretamente es una granada de fragmentación, nuestro personal reacciona, este artefacto no detona, posteriormente se realiza la inutilización del mismo. No tenemos ningún tipo de situación especial con la ciudadanía ni con nuestro personal. Coronel, ¿estos dos hechos se podrían vincular con todo este plan Pistola que se viene hablando con el plan El Golfo? Bueno, estamos haciendo la verificación de las informaciones con relación al tema de la granada, con el fin de poder establecer los móviles y los autores de este hecho. Con relación a la situación del parque Boston, prácticamente hablaríamos de que fue una información que fue atendida por la institución, pero que no tuvo ningún tipo de resultado. ¿Es por ahora parte de tranquilidad para los ciudadanos en Medellín y especialmente para los policías? Claro que sí, un parte de tranquilidad, seguimos trabajando con nuestra comunidad, cualquier información que tengan estamos pendientes en la línea 123 con el fin de atender de manera oportuna los requerimientos ciudadanos, agradecemos y contamos con la colaboración de todos los ciudadanos. Coronel, muchísimas gracias. Pues esperen la ampliación de esa información mañana, nuestra emisión habitual al mediodía. Por ahora esto es toda la información desde el comando de la Policía de Medellín. Soy Melisa Lozano para Noticias Telemedellín, 20 años con vos. Melisa, muchas gracias y estaremos atentos a lo que pueda suceder.